Primeramente quiero felicitarles a todos, porque hemos venido aquí y eso significa que hay de nuevo interés y que estamos cumpliendo con aquella máxima, el legado que tenemos que son los hijos. Porque todos los que estamos aquí son padres de familia, ¿no es cierto? Todos son padres de familia, son padres de algún chico o alguna chica de la institución y le interesa a su hijo. Y eso es algo importante y trascendental, porque el interés denota mucho para poder determinarnos a hacer cosas extraordinarias. Si uno no tiene motivación, no tiene interés, nunca va a suceder absolutamente nada en la vida. Todo se necesita que uno tenga esa dosis de energía, de chispa, de ganas, para que las cosas sucedan. Mucha gente dice, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y es que el éxito es totalmente intencional, tenemos que provocarlo. Nada sucede, ahí se va, nada sucede a la deriva. No es como que de repente usted dice, quiero una casa, a ver qué sucede. Voy a poner ahí el blog, la arena, el cemento, a ver y qué sale. No, sino que traza y dice, para dónde quiero la puerta, para dónde quiero la ventana, para dónde quiero, dónde es el rayo del sol, dónde está mejor el porche, dónde voy a poner mis árboles, todo lo demás. Y de esa manera se planea y se llega a la meta, que es tener una casa. De la misma forma es la familia. Muchas de las personas viven la vida a la y se va. Así como que, ah, quién sabe, qué pase, a ver al día, a ver qué sucede. A ver, ¿y cómo me salen estos chamacos? Si no, a veces no me salen chamucos. Porque hay papás que no tienen chamacos y chamucos y dicen, ah, ya no sé qué hacer. Sin embargo, les voy a decir que el éxito en la familia también es intencional. De tal manera que ustedes y yo podemos provocar los resultados que queremos. ¿Cómo los vamos a provocar? Sabiendo que vamos a sembrar. Nadie que siembra tomates va a cosechar calabazas o papayas o naranjas o limones. Si siembra tomates, cosecha tomates. Exactamente. Esa es lógica uno. Todos estamos de acuerdo en ello. No se puede cosechar algo de lo que no se ha sembrado. Y definitivamente en la vida todos tenemos aquello, no menos de lo que nos hemos esforzado en tener. No menos de aquello de lo que nos hemos preparado para tener. No menos de lo que intencionalmente hemos provocado para tener. Nada sucede, alá y se va. Y cuando partimos de esta premisa, nos vamos a dar cuenta que en el trayecto de la vida hay muchas cosas que son circunstanciales. ¿Por qué, Claudio? A veces suceden cosas que yo no planeaba. Yo no quería esto, yo no quería aquello. Alguien se ha desilusionado por una boleta de mala calificación alguna vez, porque le hablan de que ese hijo es el hijo de Pinto, porque pasó esto, porque pasó el otro. Dicen, pero es que esto no estaba en mi plan. Yo no pensaba de esa manera. Les cuento que a veces las cosas no salen como uno planea o como uno quisiera. ¿Les ha pasado alguna vez, de pura casualidad, que uno dice, yo no sé qué hacer, yo quiero tener una actitud bien, yo quiero ser positivo, yo quiero hacer esto y el otro, pero de repente algo sucede. Les cuento una historia. Había una ocasión, hubo una pareja de enamorados, y el chavo tenía solamente, no sé, algunos dos pantalones. Y ya estaban desgastados, totalmente así ya diluidos, ya así bien raspados, estaban hasta nejos. Su novia le dice, mi amor, préstame tus pantalones para poder lavártelos. Y él no quería que ella se diese cuenta que solamente tenía dos pantalones. Así que en ese instante le habla a su amigo Carlos, le dice, Carlos, oye, préstame unos cinco pantalones, yo te los voy a devolver bien planchados, bien lavados, pero préstamelo nada más para dárselos a los amigos, porque ella insistentemente siempre decía, no, 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 pero ella insistentemente decía, yo quiero lavarte esos dos pantalones. Así que va con su amigo Carlos, y su amigo Carlos le presta los pantalones, y dice, guantan, mi amor, aquí están, y solamente para pensar o quedar bien o como que tuviese más ropa. Entonces, al día siguiente, la mañana siguiente, te sigue una llamada de su novia, le dice, mi amor, ¿qué crees de laver los pantalones? Pero había dos que estaban muy diluidos, ya muy maltratados, y como ya no se pudieron quitar las manchas que tenía abajo, te los corté y te los dejé de bermudas. Los otros cinco quedaron excelentes, ¿no? No todas las cosas suceden como uno quisiese de las ocasiones, no todas las cosas salen como uno planea, sin embargo, ahí es donde necesitamos tener una actitud mental positiva. ¿Qué es esto? Ah, ya voy a empezar con eso, guau, y solo con eso. No, ¿saben qué es final de cuentas? Es determinante que nosotros podamos mantener una actitud, motivados constantemente en la directriz que nos presentamos para poder llegar hacia las metas que queremos. Nadie puede empezar un trayecto, un camino, un negocio, una meta, desmotivado, sin ganas. Ay, qué aburrido, ay, otra vez, pararme a trabajar, ay, otra vez hacer esto, ay, otra vez el otro. Y esto no nos ayuda y no nos lleva hacia ningún lado. Vivimos en una generación de muchas personas que son dos trecianos. ¿Conocen esa enfermedad? No, se las platico. Dos trecianos es que están siempre dos tres, dos tres, dos tres. ¿Verdad? Todo el tiempo. Y vivimos a la mitad, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo de...? Pues aquí, dos tres. Oye, y el vecino, dos tres. ¿Verdad? Y en el trabajo, a ver, ayúdenme en el trabajo. Dos tres, ¿verdad? Y en las cuentas, pues hay dos tres. Y los hijas, imagino, dos tres. Y lo naturalmente, cuando alguien vive dos trecianamente o dos tres, siempre va a tener resultados así definitivamente. Es lógica uno. No existe otra manera de poder llegar a la meta o al éxito siendo dos tres. Y es aquí donde necesitamos vivir apasionadamente. Con ese entusiasmo, con esa energía que desciende desde lo más profundo, de lo más interior de nosotros y que podamos llegar a la meta de la cual nos hemos propuesto. Todos tenemos metas, todos tenemos y queremos construir cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con las personas que nos rodean, las personas que amamos. Y todos queremos y anhelamos construir. Pero, ¿por qué muchas de las veces destruimos? Precisamente porque no planeamos, precisamente porque vivimos desmotivados, precisamente porque no le ponemos el interés. Diga conmigo, interés, bien fuerte. Pero se puede un poquito más, con más energía, como que estamos entusiasmados. Una, dos, tres, diga conmigo, interés. ¿Qué es el interés? El interés es aprender a enfocarnos, determinarnos, focalizarnos hacia un objetivo. Algo que realmente me apasiona, me interesa. Ahora, si estamos aquí esta mañana soportando el calor, si estamos aquí en esta mañana soportando, no sé, y dejando a lo mejor trabajos, a lo mejor algo, no sé, que dejaron hacia un lado, para poder estar aquí esta mañana es porque realmente tenemos el interés en nuestros hijos, en nuestra familia y porque queremos algo mejor para ellos. ¿No es cierto? Queremos tener los mejores hijos, las mejores hijas, las mejores personas y entregarle a este país los mejores ciudadanos. Y para tener los mejores necesitamos, ahora sí que dos, tres, congruentemente, también aprender a ser los mejores. No se trata de ser a medias, no se trata de ser papá o mamá solamente por nombre, porque padre o madre por nombre puede ser quizás cualquiera. Pero llevar ese calificativo o ese sustantivo, como habían dicho, en tu persona, tiene que ver con esa motivación de hacer las cosas de la mejor manera. Y es aquí donde las palabras no bastan. Se necesitan modelos, se necesitan ejemplos, se necesita aprender a modelar e incluir en los hijos, en las personas, en los que están a nuestro alrededor, con los valores que necesitamos. Lamentablemente, vivimos en una época en la que le decimos a los hijos, oye, tú nunca vayas a, no sé, a caerte y trastarte todo el dinero del fin de semana en el alcohol y en ocasiones los papás con una botella. Y los hijos van y los levantan. Y creo que estamos hartos de esos tipos de modelos que solamente son palabras, porque hoy en día necesitamos acciones. Necesitamos ser contundentes y también decididos, determinados ser congruentes en lo que realmente anhelamos, en lo que queremos y determinarnos a construir y avanzar hacia ello. Por eso es importante que tú y yo tengamos metas. Si tú no tienes una meta para tus hijos, si no tienes una meta para tu familia, si no tienes una meta como equipo de casa, difícilmente vamos a poder llegar hacia un lado, porque si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Si no sabes hacia dónde quieres ir o qué es lo que quieres, porque eso también sucede en muchas ocasiones, hay gente que dice, es que yo no sé qué es lo que quiero, cualquier cosa es bueno y cualquier cosa sucede, y vivimos dos, tres en la vida. Es importante que tengamos la motivación, la determinación de decir, yo quiero lo mejor para mis hijos, yo quiero que ellos salgan titulados, yo quiero que ellos sean ciudadanos de bien, yo quiero que ser, y cómo vamos a lograr ello. Y aquí es donde tienen una palabra muy importante que se llama educación. La educación te va a ayudar a transmitir la cultura, los valores. Hoy en día vivimos muy desconectados. Padres bien desconectados de los hijos, hijos bien desconectados de los padres. ¿Qué tanta es la comunicación que tienes con tus hijos? Y aquí tiene mucho que ver en el aprecio que tú les tienes, en el tiempo que pasas con ellos. Te hablo de tiempo de calidad, porque en ocasiones es como que hoy en día, muchas de las ocasiones, cuidado, y no me contestes o te bloqueo. Es como que el peor castigo que puede haber, ¿no? De los papás. Te bloqueo, te quito de redes. Al final le cuento, eso es intranscendente. En nuestra vida necesitamos tomar acciones que nos ayuden a modelar e influir en esta generación con buenos valores y principios. ¿Dónde queda el amor, el respeto, la lealtad, la amistad? Y para muchos, quizás son palabras muy antiguas, así como, ¡ay, ya hace tiempo! ¡No, hombre! Es que eso ya es de antes. No, creo que hoy en día, como ciudadanos, con una visión global, necesitamos enfocarnos y determinarnos a llevar acciones de bien e influir en los demás, ser agentes de cambio, de influencia, para tener una mejor sociedad. Creo que muchos de los problemas que tenemos como sociedad, de inseguridad, de violencia, de robo, de salto y de tantas cosas, es por una pérdida terrible de valores, por una pérdida terrible de desconexión en la comunicación de padres con hijos y que allí yo no puedo culpar ni decir eres bien o eres malo o responsable o irresponsable, sino que más allá del gasto, más allá de proveer, más allá de trabajar por ellos, más allá de darles la escuela y darles una buena educación, creo que es importante la comunicación con ellos, la interacción, de tal manera que como padres podamos ser de influencia. Es terrible que hoy los influencers son aquellos chicos o chicas que ven en YouTube, que ven los chicos en, no sé, en las revistas, en los programas de televisión, que muchas de las ocasiones no promueven los valores, sino que promueven cosas denigrantes, promueven cosas como el narcisismo, promueven cosas como la degeneración del sexo femenino y tantas cosas que van devalorando nuestros valores, nuestras virtudes. Los mayores influencers en la vida de los hijos, en la vida de los chicos y las chicas, deben ser ustedes los padres, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los mejores influencers de los hijos? Ustedes. Ustedes van a influir positivamente en ellos y se van a dar cuenta que esos consejos, esa forma de comunicación, esa interacción, más allá de peleas, de pleitos, que se mantienen que hacer. Porque ¿quién no ha peleado con un hijo adolescente? Yo creo que todos los papás han peleado alguna vez con un hijo adolescente. Que ¿quién tiene la razón, verdad? Es que mamá, tú no me entiendes y es que tú no sabes, mira, todos van a ir y yo también quiero. Pero ya te dije, y eso tiene que ver mucho la negociación, la prudencia, los valores, el aprender a consolidar, más allá de la prohibición, el consolidar un criterio, un juicio, saber que tus hijos están creciendo y que también son estados siguientes diferentes a ti, a mí, a cualquier persona. Y como individuos van a tomar sus propios criterios, sus propios valores, sus propias decisiones, pero que más allá de ellos está en nuestras manos el formar, el educar de tal manera que por decisión propia esos hijos adolescentes también puedan tomar decisiones que les ayuden a construirse como personas. Pero necesitamos influencers, necesitamos padres activos, necesitamos padres que no sean indiferentes, padres que sean interesados por sus hijos, padres que con toda su actitud puedan ellos motivar siempre con valores, con entusiasmo y siempre ir al tanto de qué está pasando en su familia. No desconectarnos. Sé que hay trabajos, sé que hay presiones, sé que hay problemas quizás, que en muchas ocasiones nos aíslan, nos encierran como en una burbuja a todos. Sin embargo, es importante y trascendental que no pierdas el timón del barco de tu familia. Quizás mucha gente se da cuenta cuando ya es demasiado tarde y comenzamos a valorar cuando parece que lo vemos perdido. Padres y madres a muy temprano edad han perdido hijos y se han dado cuenta del importante valor que era platicar con ellos y por algún descuido no lo hicieron. Es importante y trascendental ponerle interés al legado mayor y más grande que tenemos, que son ellos. Qué bueno que tengas un excelente trabajo, qué bueno que seas un profesionista o un amo de casa, no importa tu preparación académica que tú tengas. Puede ser la influencia de tu familia, puede ser la persona que puede dirigir y formar con cultura, con valores, con educación a las personas que te rodean. Y es trascendental que ellos vean ese ejemplo en ti. ¿Hace cuánto no le dicen a tus hijos que les amas? Y a veces hay que decir te amo o te quiero, es difícil. Es que ellos son bien fríos, bien fría. Pero sabes que ellos están necesitando eso porque si tú no se los dices, alguien más se los va a decir. Y en ocasiones ese alguien más que se los dice no es la mejor persona. Y tú sabes ello. Pero creo que en ocasiones le cuidamos como que ese papel que nos corresponde y lo dejamos muy a la deriva. A ver, ¿y para dónde vamos? Ah, hombre, ya con que salga. Y creo que hoy es intencionar el éxito de la familia. La unidad, la motivación, depende de cada uno de nosotros el poder construirnos, el poder aferrarnos a ese entusiasmo, a esa fe, a esa forma en que nosotros queremos llevar las cosas para un mejor bien. Si cada padre, si cada madre fuese de influencia, creo que tendríamos una sociedad muy diferente. Pero hay que ponerle interés nada más. Esa es la palabra que esta mañana creo que se nos quede muy clavada. Interés. Interésate en ello. Involúcrate en ello. El interés tiene que ver con el ser participativo. No ser solamente como que sí, aquí estoy, de fachada, de pinta. No. Si no realmente cumple con el interés de poder mejorar, de poder construir y de poder caminar siempre bien. Ahora, cuando se habla de interés, de motivación, tiene que ver también con el pensar como equipo. No somos seres individuales. Los éxitos y las victorias de tus hijos también son tus victorias. Los éxitos de los padres también son los éxitos de los hijos. ¿No es cierto? Si papá y mamá están bien, los hijos van a estar bien. Así es. Es una acción mediofutable. Eso es de cajón. Pero si papá y mamá están mal, obviamente, pues también eso se refleja. Se refleja la desconexión, se refleja la pérdida de valores y tenemos una sociedad cada vez más decadente. La escuela siempre va a formar en las actividades académicas. En la escuela le enseñan inglés, español, ciencias naturales, el átomo, la raíz cuadrada, el teorema de Pitágoras y demás cosas que aprendimos todos en alguna escuela, en el bachillerato. Sin embargo, la formación espiritual, la formación de valores, la formación moral está allí, en esa conexión que él tiene contigo, en esa conexión que ella tiene contigo hablando de tus hijos. Y en esa conexión es que nos complementamos de tal manera que ahora pensamos como equipo. Y al pensar como equipo nos vemos que sí somos diferentes respecto a opiniones, respecto a criterios, pero también aprendemos a construirnos uno a uno. Y es que en esta etapa de la adolescencia, de la juventud en la que se encuentran como padres, quizás sea una de las etapas en las que uno dice que es difícil, no, no es difícil si uno sabe tratarlo con la mejor manera, con ese entusiasmo y con ese interés que realmente se necesita y uno va a aprender a hacerlo. No es como que uno traje el manual para ser padre, sin embargo, creo que en la vida nos vamos capacitando día a día para perfeccionarnos en ello. Y sí, para todos se necesita el interés, el involucramiento. Esta mañana hemos sido citados para poder ponerle interés a la educación de nuestros hijos. Queremos tener ciudadanos mejores, queremos que ellos y ellas tengan la capacidad de aprender siempre con constancia de los maestros en el aula de clase porque al final de cuentas siempre se nos ha dicho que la escuela es como nuestra segunda casa. De hecho, pasamos mucho tiempo de ella, los estudiantes aquí en este lugar y es aquí donde convivimos con las demás personas y donde venimos a aprender también y a poner en práctica esos valores y virtudes que traemos desde casa. Y precisamente esta mañana hemos sido convocados para ponerle interés y trabajar como equipo en un proyecto que nos beneficie a todos. ¿Cómo lograr las metas que quiero realmente para mis hijos y mis hijas? ¿Cómo ser ese modelo a seguir? Y es aquí donde necesito esa solvencia emocional, esa estabilidad en cada área de mi vida que me ayude a ser fuerte, a no doblegarme entre las circunstancias, a provocar valores de empatía. Todo inicia en la manera en que nosotros nos vemos. ¿Cómo te ves? Hay muchas personas que se ven más que los demás y eso es terrible. Hay muchas personas que se ven menos que los demás y también es terrible. Una niña de 5 años le preguntó a su papá. ¿Papá? No, no le dijo papá. Le dijo papá así como una voz de imagínense de niña de 5 años y le dice papá, ¿cómo venimos los niños o los bebés al mundo? Una niña de 5 años y los papás le respondió lo que casi todo papá dice. Es una respuesta muy banal. No sé, pregúntale a tu madre. ¿Para qué la metemos en problemas, ¿verdad, señores? ¿Para qué? No sé, pregúntale a tu mamá. Y va la niña con su mamá y le dice mamá, ¿cómo venimos los niños al mundo? Y la mamá que dice tiene 5 años niña, no le puedo enseñar educación sexual o algo así de su complejo o a tener la edad y va a comprender muy bien de todo ese tema y le dice una historia. Cuando papá y yo te quisimos tener fuimos al jardín, cortamos la mejor flor, la más bonita, fuimos al buró, a la mesita de luz de la recámara que está al lado de nuestra cama, en la recámara, en la mesita en el buró y le metimos la flor en un cajón, en el cajón de abajo. A la mañana siguiente cuando fuimos a abrir el cajón, estabas tú. La ley que quiso repetir la experiencia fue al jardín, cortó una flor, la llevó a su buró, a su mesita de luz, la puso en el último cajón, a la mañana siguiente el único que encontró fue una cucaracha al lado de la flor y dijo no te mato porque eres mi hija. hay mucha gente que tiene como que ese sentido de decir es que yo no valgo soy una cucaracha no sé y no, hay que ponernos energía y motivación en nuestra vida de tal manera que nos sintamos lo que verdaderamente somos, modelos a seguir, influencia en nuestro entorno de tal manera que podamos ser precursores de cambios, de actitudes, de formación, de educación, ¿sí? quizás batallemos con muchas cosas, algo de lo que más batallamos lo pasa en el carácter porque a veces nos enojamos muy fácilmente, ¿no es cierto? la mayoría, ¿verdad? no, porque entonces te digo y que no sé qué y sabes que muchas de las palabras de las cuales decimos como padres se quedan grabadas en nuestro consciente e inconsciente como hijos y no nos damos cuenta que en ocasiones refrenamos ese potencial que se lleva es que eres un burro y eres bueno pero no, ¿tú qué vas a lograr ese sueño? no, tú déjalo soñar si dice que vas el astronauta a lo mejor y sí, chance y llega la NASA no sé si dice que va a tener una banda no sé de gruperas tú dejas y tú anima esos sueños necesitamos gente soñadora necesitamos gente que hoy en día pretenda marcar la diferencia y padres que seamos equipo como familia y que al final impulsemos esos sueños que seamos provocadores de cambio que no nos quedemos solamente con las cosas circunstanciales o víctimas circunstanciales es que así me pasó es que así es la vida es que así no, 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 vamos a ponernos con motivación a enfocarnos qué es lo que yo quiero y vamos a lograrlo con esa determinación con esa lucha con esa lucha con ese empuje sabiendo que cada acción que nosotros hacemos está siendo observada papá mamá no quieres que tu hijo te mienta no quieres que tu hija te mienta no le digas a tu hijo o a tu hija dile que no estoy eso es muy común dile, dile que no estoy ¿quién es? no, dile que no me encuentro ¿y qué modelo estamos formando entonces? oye, necesito ir allá mamá voy a hacer esto no, no sé, dile y en ocasiones esas acciones no nos damos cuenta pero es lo que como esponjitas todos los hijos estamos recibiendo día a día en ocasiones el cambio que uno quiere ver en los adolescentes tiene que iniciar con el cambio en los papás muchas ocasiones me han pasado con personas que me dicen hable con mi hijo o mi hija o llevan o sea una terapia o algo así y le digo señora tengo que hablar primero con ustedes porque necesitan más educarse en ocasiones somos nosotros porque necesitamos realmente ponerle el interés a lo que realmente importa y digo importa porque es doloroso y lamentable valorar cuando ya no se puede hacer nada cuando ese adolescente ese joven está detrás de las rejas y digo en el mejor de los casos conozco de padres que se lamentan haber tenido que enfrentarse al suicidio de un hijo o de una hija eso es algo terrible y lamentable por sentirse incomprendidos por estar en un ambiente tóxico de tal manera que no supieron que había valores y había situaciones en las que se podían cambiar en las que podíamos mejorar creo convincentemente padres que si hoy estamos aquí escuchando esta charla es para que le pongamos todo el interés a nuestra familia todo el interés a la mejora de nuestros hijos todo el interés a la formación educativa a principios y valores que les cimenten como personas para tener una sociedad cada vez mejor el tejido de la familia es lo que hace nuestra sociedad tenemos una sociedad degenerada descompuesta debido a que la familia se descompone pero creo hoy que si con ese amor con esa unidad con esa fe con ese entusiasmo podemos ser cada vez mejores hoy es importante que tomemos acción e interés en lo que realmente trasciende e importa este es el mayor legado que venimos a darle a este mundo más allá de lo que hagas de lo que construyas de lo que tengas o no tengas tus legados serán siempre tus hijos no solamente porque ahí está tu apellido no solamente porque ahí está tu ADN y tus genes de los cuales formaste sino porque también tendrán la cultura y los valores que tú fomentaste los valores y la cultura que tú formaste en ellos esa educación que trasciende por generaciones y que hace personas y ciudadanos cada vez mejores enhorabuena por nuestros hijos vamos a ser equipo y vamos a salir todos hacia adelante muchísimas gracias soy Claudio Katsuki resídanme por allí en redes sociales